De Roberto Espina, un gran titiritero, gigante y dramaturgo y poeta, les voy a leer El Sacamuelas Donoso. Este cartel me recuerda a una historia pintoresca ocurrida entre un gallo fino y Donoso Sacamuelas. El Sacamuelas Donoso era un dentista muy famoso que por supuesto tenía muy selecta clientela, un oso gordo y tranquilo, un oso de gran paciencia. Un día que no recuerdo llegó hasta su consultorio un gallo requete emplumado, animal adinerado, elegante, distinguido y altisonuro apellido. Este gallo se quejaba, quería ser atendido, co-co-co-co, co-co-co-co, ahí desde hace varios días que no como, co-co-co, que no duermo, co-co-co, sufro y sufro sin remedio, corpulpa, kikiriki, kikiriki, de una malvada despiadada muela. El dentista al escucharlo no salía de su asombro. ¿Cómo es posible recorcho que los gallos tengan muelas y para colmo y recolmo que se quejen que les duelan? Este gallo es un fenómeno, veamos qué cosa es esta. No, 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 no es posible señor gallo, con respeto se lo digo. Si usted anda dolorido no es culpa de una muela, de ser otro el origen del dolor que usted le aflige. Señor co-co-co-co, co-co-co-co, usted me está faltando el respeto negándome que yo pueda tener un dolor de muela. Se olvida de mi apellido, no conoce mis influencias, mi abuela fue general, Mariscala fue mi abuela, mi tío interventor y mi padre es actualmente persona muy benemérita. Don Oso se preocupaba por situación tan tremenda, tener que atender a un ave que pretende tener muelas tratando de persuadirlo le habla de esta manera. Es que, usted sabe don gallo, las aves, con respeto se lo digo, las aves no tienen muelas. ¿Cómo? Co-co-co-co, co-co-co-co, esto ya es el colmo, el colmo de la insolencia, me quejaré al ministerio de las aves que no vuelan, usted está insultando a través de mi persona a toda mi parentela. Bueno, bueno, no se ofenda, y Don Oso Zacamuela, sin perder su calma, armado de gran paciencia, bien, bien, ya volvería a revisar, volveré a ver, es posible que tal vez sin lloverlas, usted las tenga y yo torpe no las vea. Bueno, ante tan horrible situación, adivinen lo que ocurrió. Don Oso, que además de Zacamuela era gordo e ingenioso, ideó la siguiente treta. Tomó una muela muy vieja, que a un hipopótamo perteneciera, y de la siguiente manera fingió extraérsela. Primero, con una enorme jeringa le aplicó una inyección para evitar el dolor, y al punto, con una gran tenaza, representó la comedia de la extracción de la muela. El pobre Don Gallo sufría de esta manera, finalmente feliz, aunque algo dolorido, después de haber pagado una gruesa suma de dinero, se fue llevando el molar que el Zacamuela donoso dijo haberle extraído. Por supuesto que se lo llevó consigo para poder lucirse, mostrándolo a sus amigos. Roberto Espina El Zacamuelas donoso